Bueno, este, buenos días jóvenes, hoy vamos a ver un nuevo tema, este, que se llama interacción con HTML y CSS, ¿verdad? Entonces, como ya les había comentado antes, este es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, como les había comentado antes, JavaScript, como dice aquí, es un lenguaje, una programación orientada a objetos. JavaScript completamente funciona con objetos, entonces, pero JavaScript es, digamos, la vida de, es la vida de HTML y de CSS, ¿verdad? HTML, digamos que es el cuerpo y CSS es el maquillaje, pero lo que le da movimiento a ese cuerpo es JavaScript. Entonces, todo lo que entra a JavaScript debe convertirse, es un objeto. Entonces, JavaScript fue diseñado para mover ese cuerpo, entonces, por lógica, cuando queremos mover ese cuerpo HTML, este, tiene que haber una interacción o una forma en que se pueda contactar tanto los objetos HTML como los objetos de CSS. En la clase de hoy, pues, nos vamos a limitar a ver solamente los objetos HTML y vamos a ver las diferentes interacciones que este puede tener. Para hacer la práctica de hoy, les he dejado un enlace aquí en el campus virtual, que es Plataforma de Codificación en Línea, se llama. Los que, bueno, ahorita no, pero después ya lo vamos a ver. Es JSFiddle, ya les he dejado tareas en eso y les he dejado prácticas en eso también, que es una plataforma en donde le venden, bueno, en este caso he regalado, el servicio de entorno de desarrollo en la nube, ¿verdad? Entonces, es más fácil de programar así. Comando para convertir, vamos a ver los comandos para convertir etiquetas HTML en objetos JavaScript. Bueno, hay dos comandos que nosotros podemos utilizar para este propósito. Ambos comandos se heredan del objeto document. El objeto document básicamente es la conexión que tiene JavaScript con HTML, el objeto DOM, Document Object Model, ¿verdad? Modelo de objetos del documento. ¿Y cuál es el documento? Pues la página web. Entonces, este documento tiene un montón de comandos que pueden servir para diferentes cosas, ¿verdad? El documento, véanlo ustedes como un árbol, así como lo vimos el ciclo pasado, ¿verdad? Es un árbol que en su raíz tiene el objeto HTML, y luego de la raíz salen objetos Body, objeto Title, objeto Head, y del objeto Body salen ramificaciones, que son los H1, los P, y todos los objetos que nosotros coloquemos. Entonces, el DOM, o el Document Object Model, ese árbol, se genera cuando ustedes escriben el código HTML de su página web, y ese documento, o ese DOM, es lo que absorbe JavaScript. Entonces, tenemos dos comandos principales. Tenemos el getElementById y tenemos getElementByTagName. El getElementById sirve para obtener elementos que... a través de su identificador único. Como todos los HTML tienen una propiedad ID, entonces el ID tiene la característica que debe ser único. No pueden haber dos elementos con el mismo ID dentro de una página web, y si lo hacen, pues da un error. No es que deje de correr, pero simplemente no funciona esa parte del código. Entonces, por lo tanto, el getElementById obtiene un elemento HTML. Luego tenemos el getElementByTagName. El tag es una etiqueta, ¿verdad? Solo que en inglés, tag. Entonces, si nosotros... y aquí colocamos la etiqueta. Si nosotros hacemos un getElementByTagName y colocamos aquí, por ejemplo, H1, es muy probable, o sea, no es certero, pero es muy probable de que haya más de una etiqueta H1 colocada en nuestro cuerpo HTML. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, esto devuelve un vector. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con vectores. Ahora, vamos a ver un poco de lo que es el getElementById. Primero, vamos a escribir este código HTML. Vaya, chicos, yo sé que ustedes están, la gran mayoría, en sus computadoras. Así es que les voy a pedir que se vayan al campo virtual. Le den clic a esta URL que dice Plataforma de Codificación en Línea. Y esto les va a abrir el feedle. Háganlo, por favor. ¿Quién está gritando? Por favor, no grita en clase. Ah, piche. Ah, va. Bueno. Si es piche, lo perdono. Ahí te llamas Eric, piche. Qué barbaridad. Vaya, este... Bueno, me imagino que ya todos entraron a lo que es el feedle. Eric Piche. Ujole. Bueno, me imagino que ya todos entraron a lo que es el feedle. Vaya, este, para los que... Bueno, yo ya les dejé una tarea en esto, así que ya deberían poder usarlo. Pero igual se los voy a explicar por si tengo nuevos en el área. Entonces, bueno. Esta página web, JS Feedle. Feedle creo que es un violín, ¿verdad? Punto net. Esta es una plataforma gratis. También puede funcionar de forma pagada con ciertas funcionalidades extra. ¿Verdad? Esta es una plataforma gratis que permite programar páginas web. Un momento. Están viendo lo que... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Este... Que permite programar páginas web en línea. Este es un entorno de desarrollo, un IDE. ¿Verdad? Solo que es en la nube. Entonces, es software as a service. Software con un servicio. Entonces, aquí tenemos... Aquí se programa en esta parte de aquí. Aquí. Se programa el código HTML. En esta parte de aquí a la derecha. Se programa el código CSS. En esta parte de aquí, abajo a la izquierda, se programa el código JavaScript. Entonces, no es necesario estar creando archivos. No es necesario estar descargando librerías. Porque se las puede insertar automáticamente. Por ejemplo, si le doy clic aquí. Ya puedo incrustar yo... Bueno, puedo cambiar de lenguaje de programación. O puedo incluir cualquier librería que yo quiera. ¿Ves? Todavía existen Mutuals. Bueno, puedo... Estas son las librerías existentes que él soporta. Prototype. Reactive. Reactive. Rafael. No sabía que había una librería. Aquí está React puro. Por aquí debe estar jQuery en algún lugar. Bueno, ya ha sido una infinidad. Aquí está jQuery Slimbe. Entonces, ha sido una infinidad de librerías. Hay frameworks. Este... Para que ustedes puedan programar. Nosotros estamos programando así a secas. ¿Verdad? Sin framework. Pero sepan de que ya cuando van a trabajar. Usualmente. Si no es que siempre. Deben utilizar un framework. Porque eso reduce el tiempo de trabajo. O sea, producen más rápido. No lo hacemos así aquí. Porque el objetivo es aprender. No producir rápido. Entonces, pero sí. Tarde o temprano van a tener que aprender. La importancia de entregar rápido un software. Bueno. Entonces, y aquí a la derecha. Pues vemos el resultado. Ahora, para hacer la práctica. La clase un poco más amena que otras veces. Pues he preparado un ejemplo. Aquí lo tenemos. Entonces, como no les he dado esto. Pues yo confío que lo van a programar. Yo lo voy a copiar de aquí. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de... Bueno, y lo que no les expliqué el... Hombre, es que me salte varios diapositivos. Espérense. Aquí está. GetElementById. Entonces, vamos a ver cómo funciona el GetElementById. Voy a copiar este código. Lo voy a pegar aquí. Y lo voy a poner en esta parte de aquí. Ustedes lo van a programar. A ver. Ahí está. Para que lo vean mejor. Uy, muy grande. Vale. Bueno, la verdad es que se los puedo pasar por el chat. Para que no sufran tanto. Vale. Se los voy a pegar aquí. A ver si funciona. Vale. Copian ese código. Ey, ¿de quién es esa cabeza? Anderson Vladimir. Vaya. Copian ese código, chicos. Y lo pegan en la parte de HTML del Fiddle. Y este Jaimito. Vamos, chicos. Copian el código. Ya se los voy a explicar. Ya saben dónde pegarlo, ¿verdad? Va. Excelente. No le haga caso a Jaimito. Ey, tengo 25 alumnos. Chicos, hace ratito eran menos. Les voy a tener que pasar asistencia otra vez. Miren que yo creo que les voy a ponderar. Porque... Bueno, sí, sí vienen todos. Va. Va. Deja que alguien se ha colado. ¿Y este quién es? Ah. Va. Está bien. Estoy de Meque. No te preocupes. ¿Y este Anderson? ¿Sos vos, Ander? Sí. Sí. Es que estoy de Meque un ratito aquí. Ah. No, no te preocupes. No hay problema. Vaya. Entonces, este... Yo decía... Y yo como no me sé los nombres de todos los alumnos... Ah, debe ser un Anderson de la clase. ¡Uh! No, parece que sí. Me colé. Sí. No, no hay ningún problema. No te preocupes. Vaya. Este... Bueno, entonces copiamos el código. Y aquí tenemos el código HTML. Vaya. Les voy a explicar. Este... Una cosa, chicos. ¿Pueden ver bien de tamaño correcto el texto? ¿Listo? ¿Campeones? Hello. Sí, va. Chivo. Entonces, bueno. Aquí en la parte de HTML colocamos la cabecera HTML. Luego colocamos los head. Y luego colocamos los title aquí. En este caso, pues... Le he colocado ejemplo getElementById. Ahora, aquí en la parte del body... Explico rápido porque se supone que ya saben. Aquí en la parte del body yo tengo una etiqueta P. ¿Verdad? Esta etiqueta P solamente sirve para... Que le colocamos un ID para colocar el para. ¿Verdad? Para es el identificador. ¿Verdad? Aquí le podemos poner cualquier nombre de variable. Y luego aquí... Aquí colocamos cualquier texto. ¿Verdad? El texto que nosotros queramos. Lo que les quiero ejemplificar ahorita es que... Se puede obtener un elemento HTML y luego modificarlo. Desde JavaScript. Luego colocamos dos botones. Ambos estamos disparando el evento onClick. O sea que en el momento que le demos click a azul... ¿Qué es lo que va a suceder? Va a correr este código de aquí. Este código es una función JavaScript que ya vamos a programar. ChangeColor. Le podemos poner... Bueno, se lo podemos pasar a español. Ve a cambiar color. Y le pasamos como parámetro una cadena string que nos está pidiendo. En este caso blue y red. Vaya. Ahora. Si nos venimos para acá. Van a ver de que aquí tenemos el ejemplo. Así va a quedar. Entonces tenemos el texto ahí. Y luego tenemos un botón azul y un botón rojo. Vamos a utilizar este código JavaScript. ¿Verdad? ChangeColor. Nos venimos para acá. Se lo voy a pegar aquí. ¿Verdad? Ahí está la función. Copien la función. ¿Verdad? Y luego la pegan aquí en la parte inferior. Esa parte de aquí. Entonces ya tenemos nuestra función declarada. ChangeColor. Se lo vamos a colocar en español. Cambiar color. Va. Entonces cambiar color. Y modifican también en el HTML. Para que sea en español. Ya el blue y el red sí no le podemos cambiar el color. Porque definitivamente es el. Es el. ¿Cómo se llama? Tiene que ser en inglés. Entonces. La función. Cambiar color. Recibe como parámetro una variable. En este caso. Recibe un object. Ya en este caso es un string. Que es el. El nombre del color. Luego declaramos. Un elemento. Var. Para declarar variables en JavaScript. Como ya les he comentado. Se utiliza la palabra reservada. Van. Var. Y luego le colocamos el. El nombre de la variable. Luego. Le cargamos a través del igual. El elemento. Que estamos extrayendo de HTML. A través de document. Punto. GetElementById. GetElementById. Significa. Este. Obtener un elemento por su ID. Y como aquí tenemos. Un ID de la etiqueta P. Que es para. Entonces yo aquí le paso como parámetro. El para. Verdad. Y ya. Todo este comando de aquí. Me obtiene. Esta etiqueta P. Que tiene ese ID. Pudo haber sido. Cualquier otra etiqueta. Con tal que tuviera el ID para. Lo voy a obtener a través de JavaScript. Entonces. Después de eso. Lo cargo. En la variable. Element. Verdad. Y luego accedo al estilo CSS de Element. Le hago. Element. Y yo ya sé de que la etiqueta P. Tiene el. La propiedad Style. El objeto Style. Y dentro del objeto Style. Está el. La propiedad Color. Entonces. El color. Que mandé en String. Pues. Se lo asigno. Al estilo Color. De la etiqueta. Y así es como funciona. Entonces. Luego le damos clic. En Room. Para correr la página web. Y aquí abajo a la derecha. Ya corre la página web. Si le damos clic. En azul. Pues hace el texto azul. Y si le damos clic. En rojo. Pues hace el texto en rojo. Entonces. Aquí podemos hacer muchas cosas. Para que se vea bonito. Pero lo que. Lo que me interesa realmente. Es que ustedes puedan. Obtener un elemento HTML. A través de JavaScript. Y modificarlo. También se puede modificar el texto. Eso no es problema. Vaya. Les voy a dar unos minutos. Para que lo hagan ustedes chicos. Vamos. Mientras me tomo un vasito con agua. Ajá chicos. Será que necesito un corte de pelo. Chivo Ángel. Café mejor. Chivo Ángel. Ajá. Ajá. Vaya chivo Smith. Un minutito más. Charraludo se ve. Gracias Ángel. Yo sé que voy a conquistar bichas así. Ajá. Aquí está Ángel. No le vayas a decir a Fioran. Ajá. No. Ajá. Me paso la cero con dos mil likes y tres mil comentarios. Que el mundo arde. No. He estado pensando seriamente en comprarme una máquina de cortar el pelo para hacérmela yo solito. Yo le aconsejo que no lo haga. Ah ya lo he hecho. No. No es recomendable. Entonces bueno. Este. Dos mil likes y tres mil comentarios. Vale vamos a ver. Vamos a modificar un poquito el código para que sea un poco más entretenido. Ya dijo vamos a llegar a dos mil likes y dos mil comentarios. Bueno y quien es este que nos extraña dice. Neta dice. Vale. Entonces vamos a modificar un poco. Digamos que le queremos cambiar el texto vaya. Entonces como ya tenemos. Este. Ey fíjense que me molesta esto que dice new aquí. Le voy a quitar new y le voy a poner solo color. Vale. Entonces. Ah y otra cosa. Si ustedes se loguean. Vale por ejemplo. Fíjense que aquí arriba dice jsfiddle.net pleca rcelaya pleca. Bueno. Aquí sale rcelaya. Entonces yo me loguee con mi usuario de. De Gogor. Entonces ya tienen una cuenta gratis. Y si quieren compartirlo. Solo copian esto de aquí. Y ya el código queda automáticamente guardado. Yo no le doy control s y lo guarda. Y le pone nombre aquí. Aquí le voy a poner. Clase. 3. Js. Y listo. Solo le doy control s. Va. Y me lo guarda. Entonces. Bueno. Yo aquí tengo mi elemento p. Que lo que he obtenido aquí en. En element. ¿Verdad? Y luego mi elem. Quiero yo utilizar una propiedad. Quiero ver si me han olvidado. Inher html. Igual. Soy rafito. Vale. Entonces. Lo único que tiene malo este entorno de desarrollo. Que no le he descubierto. Creo yo. Es que no muestra los errores. Si el código tira errores. No. No hay donde ver cuál es el error. Y yo no sé que es esto. A ver. Tiddy. ¿Qué es Tiddy? Bueno. Entonces. Le damos correr. Y le damos clic a cualquier botón. Y listo. Soy rafito. Ya. Entonces. También lo podemos modificar un poco más. Por ejemplo. Si elem.style.color es igual a blue. Blue. Entonces. Rafito. No se vayan a confundir. No voy a usar llaves. No voy a usar llaves. Porque si no utilizan llaves. Con un if. Por lo menos en otros lenguajes. Así debería funcionar aquí. No. Soy rafito. Vale. Entonces. Entonces. Si es azul. Debería escribir. Soy rafito. Y si no es azul. Debería escribir. No. Soy rafito. Entonces. Voy a correr la página web. Le doy azul. Y dice. Soy rafito. Le doy rojo. Y dice. No. Soy rafito. ¿Verdad? Entonces. Modifiquen el código así. Y solo que. Coloquen su nombre. Si quieren. Para que no se sientan mal. Yo. Fíjense. Que. Anoche. Yo como. Estaba un poco retrasado. Con la clase de la otra materia. Como a media. En lo que programa. Les voy a hablar. Este. Yo estaba terminando. Una clase retrasada. Anoche. Y terminé como a media noche. Entonces. Vengo yo. Y dije. Es buen momento. Para publicarles. Que no se les olvide. Que mañana tenemos clase. A las 10.40. Dije. Y yo dije. Todos han de estar dormiditos. Y el primero. En. En. Escribir un comentario. Fue Vilche. Creo yo. De ahí. Cuando vi el post. Ya habían ocho. Que lo habían visto. Y. Ustedes. Que no duermen. Chicos. ¿Qué hacen todo el día? Era como la una. Una y media. Creo yo. Hoy. De la madrugada. Y ya tenía como. 12 vistas. O sea que. Yo les puedo dar clase. Medianoche. Nadie se va a quejar. Ya escribieron el código. Campeones. A ver. Voy a ver. Y si lo manda. Y si verdad. Y si solo es una modificación. Hombre. No les creo que necesitan. Que les mande el código. Va. Ahí está. Vaya. Espero que ya hayan modificado el código. Solo tenían que pegar eso aquí. Y cambiarle el soy Rafito por Manuelito. Y no soy Rafito por no soy Manuelito. Ya verdad. No los estudiantes. Si son menores de edad. Se les puede explotar. No te preocupes. Vale. Excelente. Entonces. Seguimos con la clase. Bueno. Nos venimos para acá. Y vamos a ver. Ya vimos que podemos obtener los elementos HTML. Esto es muy útil. Créanme. Cuando estén haciendo el proyecto. Ey. Por cierto. Miren. No se les olvide el proyecto. Siempre lo tienen que presentar. Parece ser que vamos a ir todo el ciclo virtual. Así que no se les voy a olvidar. Este. El proyecto. Ah. Y el parcial. Va a ser la primera semana del otro mes. Yo creo que solo esta semana que viene. Sí. El proyecto. Jaime. Todo el proyecto. ¿Cómo no? Si hay un proyecto chicos. Del primer cómputo. No les pedí. Que iniciaran el proyecto. Y el negro también. Ya que me están trolleando. En serio. No se acuerdan del proyecto. Lo que pasa. Es que no se los pedí. En el segundo cómputo. Porque. ¿Cómo que? ¿Cuál? En serio. Voy a buscar el. Miren. ¿Sabe qué? Voy a buscar en el campo virtual. Después de la clase. ¿Cómo creen ustedes que no tienen proyecto? Si no me acuerdo. No pasa. Ajá. Este. Vaya. Miren. Voy a buscar en el campo virtual. En el primer cómputo. Yo estoy seguro que me tienen que haber entregado. Un documento de un proyecto. ¿Verdad? Lo que pasó. Fue que. Por este asunto de la pandemia. En este segundo cómputo. Que llevamos a parcial. No les exigí nada. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que no hay proyecto. Y que no hayan tenido que trabajar en él. Si no mal recuerdo. Le tenían que hacer proyecto. Y tenían que seleccionar una empresa. A la que le iban a desarrollar el sitio web. Es de páginas web. Jaimito. Vaya. Voy a buscar en el. Digamos que tengo mala memoria. Que es muy probable. Voy a buscar en el primer cómputo. Si llego a encontrar ahí el proyecto. Que les pedí que me entregaran. Que si se los pedí. Entonces ya vayanse haciendo la idea. Que tienen que hacer el sitio web. Del proyecto. Para el tercer cómputo. Para este segundo no. Así es que no se sofoquen. Ay. No les creo. Vaya. Pero. Si es cierto que nunca les he pedido nada del proyecto. Pues entonces. Vamos a hacer un proyectito pequeño. Ustedes no se preocupen. Pero la cosa que tienen que poner en práctica. Lo que saben. Vaya. Entonces. No negro. Ni de chiste. De tres y con esfuerzo. Vaya. Este. Vamos a ver. Mostrar todos los comandos de un objeto JS. S. Entonces. Este código JavaScript. Es bastante interesante. Porque. Es lo que les decía hace rato. Ni. Es muy raro. De que un entorno de desarrollo. Les muestre. Cuáles son. Todos los comandos. Eh. En JavaScript. Que pueden utilizar. Sobre un elemento tal cual. ¿Verdad? Entonces. Vamos a crear un nuevo Fiddle. ¿Verdad? Eh. Voy a hacer uno nuevo de estos. Voy a salirme de aquí. ¿Verdad? Entonces. Y. Bueno. Aquí tenemos el HTML. Entonces. Eh. Primero vamos a examinar este código HTML. Se los voy a copiar. Fíjense que no está completo. Le hace falta el HEAD. El TITLE. Y el. Y el. ¿Cómo se llama? Y el. Y el. El HEAD del TITLE. Y el HTML. ¿Verdad? Por ejemplo. Aquí coloco HTML. Aquí coloco HEAD. Y aquí coloco TITLE. Vean. Y aquí. Rueba de clase. Y luego aquí coloco el BODY. Que es lo que copié de arriba. Oh. Este JS no va aquí. Y. Ahí JS va aquí. Borro esto. Y se los paso. Vale. Como que soy el compañerito. Que les está pasando la copia del parcial. Deja de llorar Ángel. Vale. Ahí está el código HTML. Copienlo y lo pegan. Pueden utilizar el mismo que tenían antes. A mí porque me gusta guardar todo lo que programo. Entonces lo pegan aquí. ¿Verdad? Y. Eh. Vamos a ver un poco el código. Vaya. Este. Prueba de clase. Prueba de clase. Primero tenemos HTML. Geadal title. Y aquí tenemos prueba de clase. Entonces. En esta prueba de clase. Voy a quitar esto. Ese es el título. Luego tenemos. Un div. Que tiene el. ID. Parent ID. Y luego tengo. Eh. Bueno. Aquí termina el div. ¿Verdad? Y luego tengo aquí un H1. Que es donde vamos a mostrar todos los comandos. La primera vez lo hice con un alert. Estuve como 20 minutos dándole a aceptar a un montón de ventanas alert. Eh. Por eso mejor decidí mostrar. Eh. Los comandos del objeto div. Dentro de un text area de JavaScript. ¿Verdad? Entonces. Eh. Luego tenemos un text area. Que tiene un identificador mostrar. ¿Verdad? Y listo. Eso es todo. ¿Verdad? Vamos a obtener este div. Para mostrar todos sus comandos JavaScript. Y lo vamos a mostrar dentro de este text area. Entonces. Eh. ¿Qué vamos a hacer primero? Eh. Declaramos una variable de tipo parent DOM. Bueno. No es de tipo parent DOM. Se llama parent DOM. O sea. Padre. ¿Verdad? El padre. Luego hacemos un document. Punto getElementById. Y obtengo mi div. Que se llama parent ID. Ese es el identificador del div. Parent ID. Luego. Después de eso. Eh. Declaro otra variable. Que le he llamado mostrar. Y obtengo el text area. Document. GetElementById. Que es el comando que les acabo de enseñar. Mostrar. Va a archivo. Después de eso. Voy a utilizar un comando for. Un for in. Que si recuerdan la clase anterior. Eh. Llaves. Entonces. En este caso. Vamos a utilizar un in. Porque yo quiero obtener todas las llaves. Del objeto parent DOM. ¿Verdad? JavaScript. Entonces. Let. Es una declaración. De una variable. Que tiene un tiempo de vida bastante corto. Un ámbito de vida bastante pequeño. O sea. Que solo va a existir la variable e. Dentro del for. Por eso le pongo una variable no autodescriptiva. Porque su tiempo de vida es muy corto. ¿Verdad? Let. E. Int. Parent DOM. Entonces. Abro llaves. Y luego hago. Mostrar. Que es el text area. InnerHTML. El InnerHTML. Este. Sirve para escribir. Código fuente. Código HTML. Dentro de dos etiquetas. Entonces. Si mi variable es mostrar. Y mostrar. Tiene el ID mostrar. Y el ID mostrar. Pertenece a un text area. Entonces. Cuando yo hago un InnerHTML. Lo que coloque después del igual. Se va a escribir aquí adentro. ¿Verdad? Ahora. Los operadores unitarios. Más igual. Sirven para concatenar. El valor que ya tiene. El InnerHTML. Más lo que se coloque después. Entonces. Yo aquí tengo. E. Que es. Que son todas las llaves. Que estoy obteniendo del parent DOM. Y aquí le coloco un pleca invertida N. Que sirve para hacer un salto de línea. Adentro de una caja de texto. ¿Verdad? Entonces. Ya lo vamos a reescribir de otra manera. Para que se entienda un poquito más. Entonces. Le vamos a dar room. ¿Verdad? Y. 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 Aquí tenemos. El Deep. Obviamente no se puede ver. Porque es. Es. Como se llama. No tiene nada adentro. Entonces. Lo que hace es. Una línea vacía. Arriba del título. Luego. Tenemos aquí. El H1. Que es. Comandos de objeto Deep JavaScript. Y aquí tenemos el text area. Donde imprimimos todos los objetos. Entonces. Si lo hacemos grande. Van a ver que todos estos. Que están aquí. Por ejemplo. Aquí tenemos. Align. Title. Lang. Translate. Dir. Hidden. Access key. Dragable. Spellcheck. Todos estos. Son propiedades. U objetos. Que corresponden a Deep. Eso quiere decir. Que si yo hago. Parent DOM. Punto. Align. Funciona. Porque existe. Si yo hago. Parent DOM. Punto. Input mode. Funciona. Porque existe. ¿Verdad? Style. Inner text. Outer text. On copy. On cut. Estos son los eventos. Esto. Aquí aparecen. Todos los eventos. Que pueden utilizar. Sobre un objeto Deep. Copy. O sea. Si copian. Del div. Se dispara esta función. Si cortan del div. Se dispara la función. Si pegan en el div. Si abortan. Si hacen un blur. Blur es el. El focus. Blur es cuando. Cuando. Le has dado click. Al div. Y luego. Le das click. A otra cosa. Eso es un blur. Lo pierde. Cuando. Si haces un cancel. Sobre un div. O sea. Que hay que programar. Varias cosas. Para que funcione un cancel. Vean. Un change. Un click. Un close. Etcétera. Etcétera. Un mouse over. Entonces. Todos estos comandos. Por ejemplo. Set attribute. Remove attribute. Son comandos funcionales. Sin embargo. Cuando ustedes están programando. Si está conectado a internet. O está conectado a una base de datos. Este. Sin embargo. Todos estos comandos. Cuando ustedes están en un IDE de desarrollo. Como NetBeans. Como Sublime. U otros. No se los muestran todos. ¿Verdad? Y también hay que verificar. Que no todos estos comandos. Este. No todos estos comandos. Funcionan en todos los exploradores. Entonces. Hay mucho que ver ahí. Hay mucha tela que cortar. Vaya. Este. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O tienen alguna pregunta? El co... Ah. Chistositos. No chicos. No me ha dado nada. No se preocupen. Es que tomé agüita. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza dice que tome café mejor? No se preocupen. De todos modos. El dichoso COVID ese. Lo tiene vivo uno como un mes. Así es que el parcial lo vamos a hacer de todos modos. Vaya. Este. Ya. ¿Hicieron funcionar el código chicos? No. Ay. Como ustedes. No se. Ay. Ah. Ya les paso el JS. Qué exigentes están. Yo me acuerdo que los dejé humildes cuando los vi la última vez. Ah. Me escucharon la guitarra. Sí. Tengo guitarra. Ahí está. Para que le echen el ojo. Buenísimo. Sí. Sí. Tiene como. Quiero ver. Tenía 16 años cuando la. Cuando la obtuve. O sea que tiene. Más de 20 años. Esta guitarra. No. 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 Ya copiaron el código Javascript. ¿Ve? A dos coras. Y solo le mando tres dos. Es Anderson el que va a comprar el spaghetti. Creo yo. Es que va a acabar. Pobrecito. Vaya. 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 Sigamos con la clase. Sigamos con la clase. Vaya. Entonces. Este. Y bueno. Esto lo podemos sobreescribir de otra manera. Para los que no saben cómo se utiliza el. El. ¿Cómo se llama? El más igual. Se lo voy a escribir de la manera tradicional. ¿Verdad? Si ustedes lo escriben así. Podría ser. Mostrar. Punto. Inner. A. HTML. Más. Vale. Entonces. Así. Es como se. Programaría sin el más igual. Que es el mismo efecto. ¿Verdad? Mostrar. Punto. Punto. HTML. Va a ser igual a. Mostrar. Punto. Inner. Más. HTML. Más. E. Más. El salto de línea. Entonces. Esto produce el mismo resultado. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Es básicamente lo mismo. Le voy a pasar la línea. Vas por tortillas. Vaya. Entonces. No quieren hacer el proyecto. Chicos. Sí. Lo mismo opino yo. Ander. Vaya. Ahí podemos ver. Cómo está trabajando. ¿Quién es el que está aquí? En pantalla. Vaya. No sé. Ah, es JC. Ese es G-Ciel, creo. G-Ciel. Ah, sí, sí, es G-Ciel. Vaya, este. Ahora, vamos a ver. No, Vilche. Fíjate que te voy a decir que por la experiencia que he tenido desde que soy docente, si hago un grupo de cuatro personas, ya hay uno o dos que no trabajan. Entonces, yo he visto que el tamaño ideal para los proyectos es de tres personas, porque así por lo menos los tres tienen que trabajar o por lo menos no es tanta la pérdida, ¿verdad? Sí, en trío, Jaimito. Pero yo creo que no sé si estamos pensando en lo mismo. Y si ya son cinco, es peor. Una vez se me ocurrió dejar que hicieran grupos de seis. Dios guarde, aprendió uno de cada seis a programar. Arre, arre, vieche. Agarre, arre, suave. Vaya, entonces, este. Ahí está. Ahora, si quieren, probamos sin el, sin el, ¿cómo se llama esto? Sin el salto de línea. Y van a ver el desorden que se hace. ¿Por qué le coloqué el salto de línea? Entonces, le doy clic aquí en Run. Run, dije. Vale. Y como ustedes verán, esto es un solo desastre. No hay una forma de diferenciar un comando con otro. Entonces, por eso es importante que tenga el, la pleca invertida N. Hay otras plecas invertidas, como pleca invertida T, que hace un tab. Vea, por ejemplo, si doy tab aquí, debería ser un, ahí está, un tab entre cada elemento. Incluso, y bueno, yo creo que así se mira incluso mejor. Bueno, este. Está claro. Fíjate, negro, de que así es como programan, por eso fue que desarrollaron el modelo vista controlador. Ahí estás queriéndolo separar HTML, CSS y JS, ¿verdad? Pero esos tres juntos es el trabajo de un solo programador, HTML, CSS y JS. Y otro programador hace el trabajo backend, que sería PHP, Node.js, Ruby, Python, etc. Entonces, sí, la separación de código es importante porque al haber especialistas codifican más rápido. Pero yo quisiera que ustedes aprendieran los tres lenguajes porque a la hora de trabajar, no les van a decir, mire, ocupamos un puesto para alguien para que programen CSS. No, les van a decir, mire, necesitamos un programador frontend. ¿Y eso qué es? HTML, CSS y JS juntos. PHP, voy a tratar de evitar enseñarles, JC. Porque ya está muy trillado. O sea, el Node.js es mejor, incluso es mucho mejor para el país Java. ¿Verdad? Porque hay muchos programadores PHP en el mundo. En El Salvador, más que todo. No es que sea malo, simplemente hay mucha competencia. Vaya, sigamos, sigamos. Ya se nos está haciendo el árbol, eso pues. Vaya, este. Ahora, vamos a ver. Aquí en las diapositivas les he colocado el enlace al código. Pero la verdad es que solo es de copiarlo aquí, ¿verdad? No es ni muy complicado. Este, vamos a ver el otro elemento que es GetElementByTagName, ¿verdad? Obtiene todos los elementos en forma de un Array. Aquí tenemos, por ejemplo, var. Esto sí lo voy a hacer más grande. Eh, 18 tal vez. Ahí está. Bueno, entonces, aquí tenemos var.x.document.getElementByTagName. Y en este caso, yo por ejemplo, quiero obtener todos los objetos LI. Pero, ¿Li de dónde? De toda la página web. Si yo hice 400 LI, entonces el punto LEN me va a devolver 400, ¿verdad? Y luego tengo el otro document.getElementByTagName y obtengo todas las P. O sea, cada vez que utilice una etiqueta P de párrafo, este, me lo va a indexar en este Array. Ahora, si yo hago, esto lo puedo cargar fácilmente en otra variable, pero si yo le hago corchete 0, voy a obtener la primera P de la página web. Ahora, luego, si aplico el innerHTML, que es el que habíamos visto anteriormente, pues entonces voy a poder escribir adentro de la primera P. Hagamos una prueba. Lo voy a programar porque esto no lo tenía listo. Vean, entonces voy a hacer un UL. Vean, voy a hacer un UL. Adentro voy a hacer un LI que diga 1. Otro LI que diga 2. Y otro LI que diga 3. ¿Verdad? Voy a borrar este código de JavaScript, que ya no lo ocupamos. Luego, bueno, si lo corro, vamos a ver. 1, 2 y 3. Listo. Vean, ahora necesito 3P. O 2P, no importa. P, P, lista de números. Y luego aquí abajo le voy a colocar otra P. Y luego aquí más P. Va, ahí está. Entonces lo corro. Ah, no, lo guardé. Este lo corro. ¿Verdad? Y aquí tengo lista de números, que este es un P. Otra P. Y aquí más P. Entonces, vamos a utilizar el código de la primera. Este de aquí. Y lo voy a pegar aquí en el JavaScript. Entonces, en la X se supone que tengo la cantidad de LIs que tiene la página web. Le coloco un alert y lo corremos. Aquí está. Cantidad. Bueno, no le puse mensaje, ¿verdad? Pero es 3. ¿Verdad? 3. Tengo 3 LI. 1, 2, 3. Vale. Ahora, supongamos que quiero obtener el elemento 0. Y le quiero asignar hello al elemento 0. Entonces, le coloco aquí, ¿verdad? Obtengo todas las P y luego a la P0, o sea, la P con índice 0, le voy a asignar el... En su HTML interno le voy a poner hello, ¿verdad? En la 0 sería lista de números, ¿verdad? Entonces, vengo yo y le doy run. Tenemos 3 elementos LI y aquí tenemos hello. ¿Verdad? Si yo hago lo mismo, por ejemplo, para... Para la 1. Y le coloco aquí hello2. Y hago lo mismo para el elemento 2. ¿Verdad? Para que podamos observar de que efectivamente convierte en array a todas las P de la página web. Tenemos 3 LI. Y luego tenemos hello, hello2 y hello3. Entonces, esto lo podemos hacer más fácil. Vale, supongamos, vengo yo, agarro esto. ¿Verdad? Y en lugar de estar invocando y estar buscando en todo el DOM, todo el... ¿Cómo se llama? Todos los objetos P, solamente hago una sola búsqueda. Y hago var PES. PES, le voy a poner. Y pum, ya lo obtengo. Entonces, luego, ese PES tiene el vector. Entonces, le coloco PES 0. Debería funcionar. Luego le coloco aquí PES corchetes 1. Y luego aquí PES corchetes 2. ¿Verdad? Entonces, al correrlo, pues funciona igual, precisamente porque estoy... Y de hecho, es más fácil de programar así, ¿verdad? Cuando hacemos varias invocaciones. Vale, le voy a pasar el código HTML. Bueno, aquí está. Ya regresaste, los extraño. Vale. Ahí está el código HTML. Y les voy a pegar el código JS. Ahí está. Vale, ese es el JavaScript. Vale, copienlo, peguenlo y analícenlo un poquito. Smith quiere hablar. Vamos, Smith. ¿Qué quieres decir? Ah, bueno. Vale. Gracias. Cuando terminen de probar el código Me escriben en el chat Chicos, de que ya terminaron Yo que no escucho nada, negro No serás voz que tiene Tal vez por otro o una otra cosa Vaya Música de tutorial de fondo, please Fíjate, Vilche, que ya he intentado poner música Aquí y me da problemas O sea, la plataforma es gratis Me gusta más que la de Zoom Porque no corta la transmisión Pero el problema es que si pongo otro audio Me corta el audio del micrófono ¿Verdad? Y ya intenté también poniendo música en el televisor Porque hice otra reunión ayer Y quise poner música en el televisor Y se escucha bien feo Entonces, lamentablemente no les puedo poner música No porque con gusto Pero si puedo hacer streaming de YouTube Ah, quieren clicar Vaya Este, vaya Ya probaron este código Listo Vaya, seguimos Entonces, vaya Miren, aquí tenemos El último ejemplo de la clase Este Y queda bien porque ya casi terminamos Este Vamos a mostrar todos los hijos HTML Ya habíamos visto chicos De que nuestro Anteriormente Aquí tengo la guitarrita negro Tú tranqui Ya habíamos visto Que anteriormente Les había mostrado todos los comandos Disponibles de De JavaScript Obteniendo un objeto HTML Pero ahora Supongamos que lo que yo quiero Que yo tengo aquí mi lista UL Digamos Y yo quiero a través de JavaScript Que yo le paso el objeto UL Y yo quiero Que él recorra todos los objetos LI ¿Verdad? Entonces Este Ese es ¿Cómo hacemos eso? Pues Lógicamente Si con GetElementById Si obtenemos Los Un solo elemento Pues con GetElementByTagName Obtenemos todos los elementos Entonces Lo primero que vamos a hacer Es que voy a copiar Este código HTML Y ya se lo voy a pasar Entonces Ya no ocupamos esto aquí Guacala Lo pego Y Vé Se me fuera el Entonces HTML Eh No ocupamos el head Vale Entonces Aquí tenemos Voy a borrar este código de aquí Que ya no lo voy a ocupar tampoco Entonces Aquí tenemos El ParentID Otra vez ¿Verdad? Un div Y este div Contiene Una etiqueta P Dos etiquetas P Tres etiquetas P Cuatro etiquetas P Y una etiqueta de embebido ¿Verdad? Entonces La primera etiqueta P Tiene HolaMundo1 La segunda etiqueta P Tiene HolaMundo2 Y tiene un ID Test1 La tercera etiqueta P Tiene Hola Palabra 3 Y la última Tiene Hola Palabra 4 Y aquí tenemos Un embebido ¿Verdad? Entonces Eh Supongamos Que ustedes son Programadores De un sitio Que almacena Páginas web Y les han dejado A ustedes Que hagan Una aplicación O un código Que permita Escanear El código HTML De sus clientes De sus programadores Clientes Y recuerden Que ustedes son Programadores De un De una De una venta De alojamiento web Entonces Como ustedes Están regalando Su servicio Así como tantos Servidores Que regalan Alojamiento web Entonces Pero nosotros Queremos Agregarle Una publicidad A la página web Ahora Que han estado Subiendo Páginas web A servidores Gratis Se darán cuenta Que algunos De ellos Ustedes suben Su página web Pero cuando Corren la página web En línea Se dan cuenta Que repentinamente Aparece con Publicidad Incrustada En su página web ¿Y cómo lo hacen? Pues usando Javascript Con Javascript Recorren el DOM Y cuando encuentran El objeto Que ellos necesitan Por ejemplo Un objeto Embed O el objeto De cierre De body Justo antes De body O después De embed Ellos Colocan Su publicidad Que la publicidad Es una imagen Por ejemplo O un gif O un video Entonces En este caso Supongamos De que Lo que queremos Hacer Es Este Lo que queremos Hacer Es por ejemplo Aquí está el código Javascript Lo voy a copiar Para allá Para explicarlo Mejor Así con Colorcitos Suponiendo Que lo que Queremos hacer Es utilizar El parent ID O sea El div Principal Y luego Ese es el padre O el ancestro Y luego Sus descendientes Los vamos a obtener Con tag name Invocamos El padre Punto Get elements By tag name Y le colocamos Asterisco En el caso De asterisco No tiene Solo una etiqueta Sino que las obtiene Todas Asterisco Significa todo Entonces Yo lo que voy a hacer Básicamente Es que quiero Crear Un div En el momento En que yo encuentre El tag name Embed Que es esta etiqueta La etiqueta Embed De embebido La etiqueta De embebido Sirve para Incrustar Imágenes O videos De otro sitio web Por ejemplo Si quieren Incrustar un video De youtube En su página web Tienen que utilizar Una etiqueta De embebido Entonces Este Después del embebido Yo quiero crear Un elemento div Y asignarle La clase video ¿Verdad? Pero vamos a explicarlo Un poco más Eh Un poco más Eh Como se dice Más despacio Bar Ancestro Que es el padre Document.getElementById Y obtengo el parentId O sea que este div De aquí Este Lo estoy guardando En Ancestor Si ustedes se fijan Este div Está envolviendo A todos estos elementos De adentro Luego Yo quiero obtener Todos los descendientes De div Para obtener Todos estos elementos En forma de vector Adentro de otra variable Voy a hacer Y voy a invocar El padre Punto GetElementByTagName Entonces Invoque el padre Que es este Ancestor Y le doy GetElementsByTagName Asterisco Esto hace que obtenga Todos estos de adentro Entonces ya Ya teniendo todo este vector De elementos HTML En la variable Descendientes Entonces Voy a declarar Primero tres variables I, E y D Que básicamente Solo son para recorrer Los objetos descendientes Luego hago un for For I Igual a cero I Menor que La longitud De los descendientes Descendientes.length Nos da la cantidad De descendientes En este caso Nos daría cinco Porque tenemos Cuatro P's Y una etiqueta embebida Y luego Más, más I Que eso incrementa A cada recorrido La I Entonces empieza Con I igual cero Obtengo el descendiente Cero Y lo guardo en E En este caso Estoy haciendo un alert Solo para ver Cuáles son los tag Que estoy obteniendo Para la primera vez Me va a obtener La etiqueta P Luego De esa misma etiqueta P Yo no quiero Yo no quiero Que tenga el atributo style Si tiene cualquier tipo De style Lo elimina Entonces Remover atributo style Remover atributo ancho Y remover atributo alineamiento Luego Como en E Estoy obteniendo Todos los Descendientes Separados uno por uno Entonces Pregunto El nombre de la etiqueta Es embebido Si no es el nombre De la etiqueta Se salta el if Y reinicia El siguiente atributo Al siguiente objeto HTML Le quita los atributos Style Width Y align Y vuelve a preguntar ¿Es esta etiqueta Embebido? No Entonces pregunta Cuatro veces Si es embebido Y es no Pero cuando encuentra La etiqueta embebido Entonces Adentro de embebido Crea otra etiqueta Que se llama div Y le coloca el atributo De clase Y video ¿Verdad? Entonces le coloca una clase Llamada video Y luego Este Este atributo Se lo agrega al padre O sea que queda Abajo de embebido ¿Verdad? Al padre Punto App and child Este app and child Sirve para agregar Objetos HTML Dentro de otro Entonces Veamos como funciona Ya le voy a dar chance De que lo analicen Aquí está la primera etiqueta P Adentro del div Que es la que dice Hola mundo La segunda etiqueta P La tercera La cuarta Luego viene la etiqueta Embebido Y ahí tengo embebido Entonces Y bueno Y ahora tenemos la etiqueta Div Porque se la acabamos De agregar A través de javascript Y aquí está Hola mundo Uno, dos, tres Y cuatro Pero en sí El embebido No se puede ver el div Porque no tiene nada O sea Creamos la etiqueta Div Pero no le pusimos Nada adentro Entonces Lo que vamos a hacer Es que aquí en video Le vamos a colocar Un poco de código Para lograr ver Que es lo que Hace realmente Aquí está Entonces Aquí está La clase video Y si ustedes se fijan Aquí no hay ningún objeto Que tenga la clase video Sin embargo Video va a funcionar Porque en javascript Creamos el objeto div Y le asignamos La clase video Dinámicamente Entonces ¿Qué hace video? Lo coloca Como siempre Solo para ver el objeto Altura 200 pixeles Ancho 200 pixeles Y un background color blue Entonces le doy run P P P P Luego embebido Y luego el div Y ahí está el blue ¿Verdad? Este espacio en blanco Realmente todavía no he analizado De dónde es que sale Pero bueno Este es el objeto blue Vale Les voy a pasar el código ¿Ya se los había pasado? A ver No vea No, no se los había pasado Vaya Entonces Este Le voy a pasar primero El html Para que lo peguen Aquí está Ahora le voy a pasar El javascript Aquí está Y ahora le voy a pasar El CSS Bueno Échanle un ojo chicos Y revísenlo Díganme si tienen alguna duda Aquí estoy pendiente Dúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúd Gracias. ¿Ya te funcionó? Sí. Yo le digo sí porque sí tiene el nombre. Ya. Ya. Vaya. Inge en este caso. Ajá, Herson. Remove attribute style width y align. Ajá, Herson. Sí. No hace nada, vea. Sí, no, no hace nada. Remueve los atributos. Para ver que haga algo, este, hay que, hay que, ¿cómo se llama? Se llama, hay que colocarle esos atributos y poner el código dentro de un botón para que funcione. Hagámoslo. De todos modos lo iba a hacer. Este, hagámoslo, chicos. Vamos a ver. Si yo coloco, vamos a ver. Le voy a colocar style a cada uno de estos. Por ejemplo, ¿qué le puedo poner de style? Font color, creo que es. Style. Bueno. Ahí le hago. Background color, dos puntos, green. Por ejemplo. Vamos a ver si funciona. Le voy a quitar el alert para que no me esté molestando. ¿Dónde está el alert? Vamos a ver si funciona. No, no funciona. ¿Qué hice mal? Eh... ¿Será que no soporta esto? ¿Y si solamente pone color? Bueno. Probemos. Pero creo que eso cambia el texto nada más. ¿Sí o no? Bueno, denme un segundo. Vamos a ver. Gracias. 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 Debería funcionar, la verdad. No sé por qué no me está funcionando. Así es el código. ¿Qué estoy haciendo mal? No sé, francamente. Bueno, vamos a quitarle esto. No sé por qué no lo soporta. Bueno, vamos a colocarle entonces el width. No, pero aquí no se va a ver. No lo soporta. Bueno, supongo que es un problema. Tendría que pasarlo a una página web. Vamos a ver el align tal vez. Align. Y ponemos el center. Tampoco. Qué barbaridad. Bueno. Tendría que pasarlo a mi computadora local para poderles ejemplificar. Bueno, se los voy a tener que beber, chicos. Ay, sí, soy duro. Sí, tenés razón. Gracias, JC. Dios. Es que lo que pasa es que tengo que poner esto dentro de un botón. Primero vamos a cancelar este código. Le vamos a dar aquí function. Recorrer. Bueno, entonces sí funciona. Sí, pero lo que pasa es que primero quiero que se vea. Perdónen, chicos. Es que uno se vuelve más duro cuando está hablando por video. La vieja confiable. Vamos a arreglar esto. Vale, listo. Ahí está. No debería funcionar ahora. Ahí está. La align ya funciona. Ahora, a este de aquí le vamos a poner style color blue. ¿Verdad? A ver si funciona. Ahí está blue. Uff, funcionan las cosas. Luego le vamos a colocar align style y width no funciona. Otro style. Y hagamos un background color igual green. ¿Verdad? Ahí está. Y listo. Entonces, lo que hace el código es pues eliminar. Eliminar todas esas. Entonces aquí colocamos un input type button. Y aquí colocamos un mouse over. A ver si funciona. Yo por estar inventando después me toca. Que no, que no se puede. Vaya. Vaya. Entonces, ya ven que sí funciona. Pues. Lo que pasa es que sí funciona. ¿Verdad? Este, va. Entonces le doy aquí. Y el botón. Ah. No le he puesto texto. Mouse over. No, no, no. No es así. Es aquí con value. Value igual mouse over. O sea que tengo que pasar el mouse encima. Bueno. Entonces le doy enter. Otra vez. Ah, aquí se lo. Y yo no entiendo donde sale tanto espacio en blanco. Ah, debe ser el embebido. Vale. Entonces. Le doy click al botón. Mouse. Oh. Sí. Entonces vuelvo a crear el objeto. Mejor voy a poner el botón arriba para que se note mejor. No es click. Es. Es mouse over. Entonces le doy control enter. Vale. Entonces cuando pase el mouse encima del botón. Se va a quitar el align. Se le va a quitar el azul. Y se va a quitar el fondo verde. Ahí está. Y va a aparecer el fondo azul. ¿Verdad? ¿Está claro chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien chicos? Vaya. Excelente. Entonces. Este. Ya con eso. Eh. Vamos a ver. Ah. Ah. Aquí. Va. Ya con eso. Este. Pues terminamos la clase. Aquí les dejé los enlaces. De todo lo que. Lo que hemos. Eh. De todo. Bueno. Estos son todos los enlaces que utilicé para hacer la clase. Entre ellos hay información. De. Get LMbyID. By tag name. Pero también hay algunas cosas que mientras estaba programando. Yo dije. Es necesario saber manejar bien esto. Aquí está un enlace para for in. Otro para inner html. Y otro para. Un problema que tuve con. Que se resuelve bien en stack overflow. Entonces le coloco todo para que tengan toda la información. Y entiendan completamente el tema. Les voy a pasar estas diapositivas en forma de página posiblemente. O si no les pego las diapositivas de una sola vez. Este. Este. Bueno. Les voy a pasar asistencia otra vez. Verdad. Para los que. Vinieron tarde. Gracias chicos. Bye bye. Bye bye. Quédense en casa. Bye bye. Bye bye. Bye bye.